Y ahora charlamos de otra cosa con Oscar Romano, director de Taquión, que nos está esperándola. Oscar, Nico, ya que hoy en Ecomedio. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Acá despotricando, pero con vos vamos a charlar de otra cosa. Te venía escuchando. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vos podías aparecer, si querías decirlo. Oscar, a mí me encanta el tema. Bueno, sigo muy de cerca, las investigaciones de Taquión. Hablamos hace poco de otra. Pero me gusta mucho el tema de los spots. De hecho, acá los analizamos y ustedes se metieron con eso, muy sistemáticamente. Así que, contanos un poco. Sí, la verdad que ya vemos que arrancó la campaña oficialmente, y arrancaron obviamente los spots. Y empezamos a hacer un análisis diferente porque ahora hicimos un análisis más cualitativo que cuantitativo. Sí, sí. Cuando hacemos, por ejemplo, una investigación quanti, donde lo importante es el dato, que acá también es importante el dato. Por ejemplo, bueno, ahora vamos a charlar respecto a las menciones y visualizaciones, por ejemplo. Pero es ver de qué forma están construyendo una épica cada uno de los candidatos a través de sus spots. Y eso es lo que tratamos de analizar. Totalmente. Y en muchas de las conclusiones coincido. Si querés, vamos primero al pantallazo general. ¿Cuál de los spots más importantes? Esto que hasta ahora todos vamos a ellos como a la novedad, ¿no? Qué lindo. En dos semanas ya no los queremos escuchar más. Sí, porque los vemos en televisión, los vemos en redes sociales, usamos Instagram y aparecen los spots, en stories. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, el desafío de los equipos de comunicación para mantener la atención, pero a la vez no cansar cuando ya se vuelve en parte del paisaje, no ser un árbol más de ese paisaje, ¿no? Tal cual, porque salieron los spots de forma completa, que duran 20 segundos, 30 segundos, algunos 40 segundos, pero ya empezamos a ver algunos recortes, como una especie de cápsula de video, que aparecen por Instagram especialmente, como Story o en Twitter. Pero empezaron ya los equipos de comunicación a andar. ¿Cuánto tuvo más vistas entonces? El que tuvo más vistas fue el de Patricia Bullrich, con un poquitito más de 3 millones. Bueno, estamos hablando de 3 millones y 100 mil visualizaciones. Y tiene una diferencia de un millón respecto al segundo. Un montonazo, un montonazo. Me llamó mucho, mucho la atención. Sí, teniendo en cuenta la importancia que tiene el discurso de Milley en las redes sociales, donde tiene muchos seguidores y se comparte mucho material. Sí. ¿Tendrá que ver con el Shadow Banner? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué le está pasando a Milley o que denunció que le pasaba? Sí, quizás tiene que ver un poco con eso, pero me llama la atención que sean las visualizaciones, porque Patricia Bullrich en redes sociales, si bien usa TikTok, le están metiendo bastante al tema de redes sociales, no es lo fuerte. Perdón. Si no es lo fuerte, es su posicionamiento en televisión, su posicionamiento a través de entrevistas. No, pero tiene ahí militantes aguerridos en redes sociales, que levantan lo que ella tira y me parece que la cosa pasó por ahí, ¿no? Tal cual. Encima, los candidatos de ella también tienen mucha importancia en redes sociales, entonces aparece una especie de agrupación constante en cuanto al contenido. Y recién en tercer lugar aparece Horacio Rodríguez Larreta con un millón, un millón cincuenta mil, más o menos. Sí, y cuarto Sergio Massa. Y cuarto Sergio Massa con menos de un millón, estamos hablando de novecientos setenta y cinco mil. Rarísimo, porque eso es algo como decir, ya no hay nada que pueda convencernos. Ahora, cuando vamos a la conversación, no las vistas, Sergio Massa aparece segundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que hablamos de Sergio Massa sin ver la fuente? Claro, hablamos de Sergio Massa desde una mirada positiva y desde una mirada negativa. Pero en cualquier caso prejuiciosa, sin haber visto el spot. Claro, a ver qué va a decir. Además, hay mucho recuerdo todavía del Tajay, ¿te acordás? Sí, claro. De esos spots del 2015. Entonces, bueno, a ver qué va a decir, o cómo lo va a construir, o quién va a aparecer. ¿Quién no está presente en el video? Sí, sí. Entonces, empieza a jugarse un poco eso. Pero, Patricia Burrich... Pero es más morboso en ese caso, es casi más desde el morbo, ¿no? En algunos, por ejemplo. Sí, es que yo creo que uno empieza a ver los spots con una mirada crítica, más allá de la mirada militante que puede tener cada una de las personas. O a ver qué le faltó, a ver cómo es el discurso, o ahí está muy oscuro, o mirá cómo aparece de espalda en el caso de la red. ¿Eso está bueno? ¿Vos sabés que yo considero un gran aporte, por ejemplo, a todo lo que hemos descubierto de la comunicación no verbal, gestual, etcétera? Ahora bien, hay un momento donde aparecemos los que debemos analizar el fondo, que es en lo que consiste la política, concentrados solo en la forma. Esto no es cine. O sea, está muy bien que hagamos un approach desde acá. Ahora hay un momento donde tenemos que ir a la propuesta, y en todo caso sacar la conclusión de que no hubo ahí ninguna propuesta. O no, si nos quedamos con que es oscuro o es claro, por ahí es poco. Y después nos quejamos de que nos los venden como una lata de arveja, pero nosotros lo analizamos como el spot de una lata de arveja también. Sí, tal cual. Bueno, hay una característica ahí que tiene la mayoría de los spots, que es la profesionalidad. Se nota que hay equipos técnicos muy buenos, se nota que hubo un guión preparado, revisado. Hay actores en algunos casos, más allá de la aparición de los candidatos. Entonces hubo una preparación. Lo que yo me pregunto es si la sociedad sigue preparada para tener esa mirada sobre la política a través de un ojo cinematográfico. Ahí va, ahí va. Y si eso en cualquier caso no, los aleja, ¿no es cierto? Porque lo ve uno como ve una película en el cine. Pero yo me acuerdo que Dualde decía siempre, nuestros spots tienen que parecer mal hechos, ¿viste? Además mal hechos en relación con, no sé, la alianza que era Ramiro Agulla. Así que, pero ahí hay un posicionamiento estratégico. Entremos un ratito en cada spot. Contame qué te pareció este de Patricia. Mirá, el de Patricia Burrich me pareció que apela muy a lo emocional, es muy directa. Hay algunas menciones casi chicanas, te diría, al gobierno de Macri, sin mencionarlo, cuando dice que hay que ir a fondo con algunas medidas. También con Rodríguez Larreta. Bueno, con la imagen de la pobreza, después que nos enteramos de dónde la sacó, también podría ser una chicana de su propio gobierno, ¿no? Tal cual, porque esa escena es de un documental de 2019, que es un documental contrario a Macri, al gobierno de Macri. Sí, totalmente. Ahora, arranca durísimo cuando dice, en un país normal, palabras más, palabras menos, podrán ganar Larreta o Milley. En este no. No, porque uno dice, buen administrador, le regala el buen, ¿viste? Un buen administrador o un teórico de la economía. Un teórico de la economía, eso es clarísimo. O sea, no va a ser un gobierno ni academicista, ni un gobierno técnico, sino que va a ser un gobierno que va a apelar al orden. Eso. Y ella vuelve a eso, ¿no? A ver qué apreciación tenés sobre esto. Ella vuelve a eso cuando dice, el mejor plan del mundo, ponele que sea el de ella, no se defiende en la teoría económica, otra vez, Milley, sino en la calle. ¿Qué te pasa con eso? Sí, en la calle, y están las imágenes ahí de los opositores, de lo que fue, ¿te acordás de este personaje del mortero que después fue capturado en Uruguay? Sí, sí, sí. Y muy relacionado con estos dos conceptos. Uno ya lo mencioné, que es el tema del orden, y otro el tema de la fuerza, la fuerza del cambio, y todo lo que implica la fuerza. O sea, ella como ministro de Seguridad, como ex ministra también de Trabajo, ¿te acordás de su pelea con Moyano en el programa de Mariano Grandona en el 2000-2001? Sí. Bueno, eso está muy presente en ella, donde es tiempo de ordenar la estructura. Si se saca el coche, aparece la piba, claro. Es tiempo de ordenar la estructura para empezar ahí, después con la parte más técnica. Pero necesitas un país ordenado, dice ella primero. Ahora, en esa línea, esto es lo primero, ¿vos qué le aconsejarías? Que pare ya un poco con la fuerza, porque ya en parte de esa conversación que ocurrió en las redes y en la sociedad en general, bueno, pueden empezar a germinar o en realidad a brotar algunas ideas del tipo esto se parece mucho a una represión, cómo que las ideas se defienden en la calle, no es así, ¿no? Sí, me parece que ahí Patricia Burris lo que está haciendo, más allá de generar para algunos bastante emoción, lo está generando cierto medio en aquellos que todavía no tienen decidido el voto. Cierto miedo. Y eso, claro, cierto miedo, lo está captando el sector del kirchnerismo para polarizar con ella y no con Rodríguez Larreta. Eso está clarísimo. Y quizá le conviene a ella esta polarización, como que la única que puede ganarle al kirchnerismo a través del orden, a través de esta fuerza, pero me parece que hay sectores que están mirando de ojo a ver si quieren pasar un plano más extremo en cuanto a ese orden buscado. Y eso es lo que quizás se bajaría un poco. Ya apareció explicándolo, ahora me parece que va a tener que bajarlo un poco, tal cual. Ese estanque tiene clarísimo que ella es la más fuerte. Que ver ahora si sabe mensurar esa fuerza. Che, ¿y qué te pasa con el de Rodríguez Larreta, ya que estamos en Juntos por el Cambio? Mirá, el de Rodríguez Larreta me pareció demasiado profesional. Vimos la aparición de actores, como que le faltaba un poquito más de su esencia, de demostrar la gestión. Creo que es lo fuerte que tiene Rodríguez Larreta. Puede mostrar una gestión exitosa de acuerdo a los números que tiene él sobre la ciudad de Buenos Aires. Y también vimos que es un formato bastante usado. El tema de los actores, la falta de empatía quizás con lo que está pasando en la sociedad a través de un video. Impostado queda, ¿no? Impostado. Y después hay una escena rara, ese final, el de espalda. No, no sabés qué es. No sabés qué es. Hay como un rito, ¿no es cierto? De la, ¿qué sería? De la cábala popular, que es a fin de año, escribís las cosas feas y las tirás a la fogata. Sí. ¿Tendrá que ver con eso? ¿Qué es esto medio alquímico? Donde yo pongo el problema, lo tiro al fuego. Se lo habrá aconsejado Redrado, que lo tiene cerca, que Redrado congelaba los problemas. ¿Te acordás que lo ponían en el freezer, en la cubetera? Y este, no entiendo qué quiso hacer con eso. Sí, sí, por eso me resultó extraño. Después el discurso moderado está captar este voto que va a tratar de, no hablo de la línea del medio, porque pertenece a Juntos por el Cambio, pero está tratando de captar ese voto indeciso que no busca un extremo, pero me parece que el desacierto importante fue este tema de la estética. Sí, la estética, pero también el leitmotiv, que es esto de tirar la acción de escribir y quemar, ¿o no? Primero, si yo tengo un problema, digo, lo sé, no lo tengo que escribir. Lo tengo que resolver. Lo tengo que resolver y no lo resuelvo esotéricamente prendiéndolo fuego. Sí, 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 por eso fue extraño. Yo estoy esperando el spot 2, a ver hacia dónde va. Claro, claro. Porque quizás hay una narrativa a partir de eso. Sí, ya, mirá, la narrativa anterior la erraron con el faro. ¿Te acordás? Me acuerdo, sí. Entonces, pará, y hacías hincapié y yo no te dejé en la última escena, porque bueno, esa es un poco, te parece particularmente desacertada. Sí, principalmente de espalda. O sea, ¿a quién le está dando la espalda? ¿Le está dando la espalda justamente a eso que está quemando, a eso que decís casi alquimia? Sí, sí. O parece que le está dando la espalda a la gente. Es una lectura más desde lo visual, ¿eh? No tanto desde la política. Cuando uno ve una escena, una persona yéndose de espalda hacia un lugar, le está dando de espalda al espectador. Visualmente es lo que hace ruido. Y ¿sabés qué lo noté yo? Y es la primera vez que noto ese registro en la recta, Canchero. Le faltó hacer... Y la que tira el papelito, él, ¿viste? Y también es una cosa que no sé, tal vez es porque no me cerró inconscientemente la escena, ¿no? Lo vi una vez solo, no puedo analizar más. Pero bueno. Che, y antes de robarte toda la mañana, te hago una pregunta más, porque esto está muy bueno. Elegí el que quieras, el de Milley o el de Massa. Mirá, te hago dos cortitas de Milley y Massa, si querés. Entonces, el tema de Massa lo que más llamó la atención fueron las presencias y las ausencias. Más allá de este carácter épica de la patria sos vos, o esta defensa de la patria, el concepto patria muy metido, que es muy también del kirchnerismo o del peronismo. Aparece Massa, aparece Rossi, aparece Guado, que va a ser el jefe de campaña, como un guiño al votante kirchnerista, pero no aparece ni Alberto Fernández, ni Cristina de Kirchner. Eso es muy notorio. Y muy notorio lo de Cristina, porque además los pone a los dos en el lugar de los que hay que esconder. Tal cual. Y después algo que aparece muy seguido en el discurso kirchnerista, por lo menos visual, es el tema de la gente. Siempre aparece la gente. Aparece muy poco cada uno de los protagonistas. Pero ahí, esto de la patria es el otro en su momento, y ahora la patria sos vos, directamente, más inclusivo. ¿Viste eso que hicieron? Y más intimista, que es el tono de la conversación en las redes sociales. Es entre vos y yo. Sí. Es que el otro nunca se entendió. ¿Qué carajo es la patria es el otro? Nunca pudieron explicar. Claro, era época de transversalidad, eran épocas donde, de Cobos, de la UCR, claro, eran los radicales K. Ah, están atrás, es eso. Ok, ok. Sí. Entonces, por eso ese guiño con el otro. Era en un momento un país en serio, y después en la campaña fue la patria es el otro. Y después, rápidamente para mi ley, un discurso moderado. Eso es lo que me llamó la atención. Y trató de no ser personalista, que es algo que le recriminan. Apareció su candidata a vicepresidenta. Total. Apareció Mondino, la economista. O sea, hay un guiño ahí a los votantes potenciales que puede tener mi ley, abarcando todas estas figuras. Y eso me pareció interesante. Lo que le recriminan, Oscar, y lo que no le está redituando. Esto de que él no puede transferir su carisma a los otros. Así que está bien esto de asociar. Sí, y además de no repetir algo que él utiliza un montón en sus redes sociales, que son las palabras casta y dolarización. No aparecen en el video. Bueno, eso ya lo plantó, está bien. Ahora empieza a caminar otro camino. Está bueno eso. Y porque sabe también que ahí él es el tercero en discordia. Totalmente. Y va a tener que captar sí o sí al votante moderado. No le va a quedar otro. Totalmente. Pues tiene ya casi un techo, te diría, y tiene que romper ese techo con otro discurso. Oscar, buenísimo todo lo que comentaste. Así que en cualquier momento, hagan o no hagan informes, cuando aparezca algún spot así redundante, no, no, redundante no, pero rimbombante, te vamos a estar llamando. Perfecto, Nico. Cuando quieras. Que tengas un lindo día, muchas gracias. Gracias, igualmente, abrazo. Es Oscar Romano, que es director de Taquion.